Navaja de doble filo, si trae dinero hace que te baile el perro Y si esta jodido no te da ni el ladrillo, dice el correo, pues vámonos Si trae dinero hace que te baile el perro Y si esta jodido no te da ni el ladrillo, dice el correo, pues vámonos No hace por eso, falsos amigos, que se pasaron de vivo No soy corriente, hice bien de lo que digo Hay mucha gente, navaja de doble filo, son diferentes Cuando se refleja el brillo, y de repente, se arriman poco a poquito Confía de más, y te traiciona la gente Que no hay lealtad, hay mucha gente corriente Se ve de lejos, cuando el lobo trae colmillos También el perro, se le nota si es fino Por lo parejo, están muy bien distinguidos Porque hasta un ciego, detectan frutos prohibidos Con las mujeres, yo soy todo un caballero Y aunque hay placeres, que no compras con dinero Soy muy consciente, si algo digo lo sostengo Cuando me llueve, a mi paraguas me atento Con lo demás, digo lo que me ha pasado Quizá ya sabe, para que le quede el saco Con lo demás, yo soy todo un caballero Compa Junior, todos los players por ahí Compa Chapito, Juanita, ahí estamos al millón viejón Con lo demás, yo soy todo un caballero